Es Leider, Venezuela, Anzuategui, Puerto Piritu Digo la verdad, digo la verdad, que yo veo malas cosas Si no es que la amistad no se basa en la rosa Algunos dicen hola y te pagamos de mal En estos tiempos yo en ti no voy a confiar Digo la verdad, que yo veo malas cosas Si no es que la amistad no se basa en la rosa Algunos dicen hola y te pagamos de mal En estos tiempos yo en ti no voy a confiar Digo la verdad, que yo veo malas cosas Si no es que la amistad no se basa en la rosa Algunos dicen hola y te pagamos de mal En estos tiempos yo en ti no voy a confiar Llegar a quererte no es un delito No creo en amor supuestamente bonito Me disfruto el sexo como me de la gana Hago lo que quiero hasta el día de mañana No creo en personas que me digan que me quieren Son ilusiones que se viven de placeres No creo en mujer, me puedes entender Que la mayoría de las mujeres son Lucifer Lo tienen todo y por ego y envidia Lo pierden todo, de cora no me incomoda Mujeres de nubas o con ropa que son solo una nota Y yo relajo, por eso en estos tiempos mi corazón ha visto muchos sufrimientos Y no moriré por falsos sentimientos Sonreírle a la vida, me mantiene contento El canto en mi manifiesto No creo en amor y tampoco en la amistad Los falsos que se vayan para allá con Satanás Yo ando con Dios preparado donde sea Sacando líricas y demostrando la tarea Me preocupo más por mi sinceridad Diciendo cosas en cada compás Y la amistad es muy difícil de controlar Vivo lo que escribo en la conciencia moral Estoy enfermo de pura traición Dicen que te aman y no entienden el corazón No entiendo por qué apagan el fuego Sabiendo que tu agua no es veneno Y más que la vida, tú la respiras No traiciones, pídele al Dios que está allá arriba Que te llene de alegría y te mantenga en la vía Que lees y confía en la sabiduría El tiempo ha pasado y seguimos caminando Y mientras yo aquí en el ram me voy apoderando No creo en nadie, me esperan en la calle Os abierto, conociendo este valle Digo la verdad, que yo veo malas cosas Si no es que la amistad no se basa en la rosa Unos dicen hola y te pagan por de mal En estos tiempos yo en ti no voy a confiar Digo la verdad, que yo veo malas cosas Si no es que la amistad no se basa en la rosa Unos dicen hola y te pagan por de mal En estos tiempos yo en ti no voy a confiar José Carpio Estudio Leader Rock 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 Gracias por ver el video.